El gobierno de la mañana, Julieta Tejada. Gracias, señor director. Miren, señores, don Álvaro hizo un comentario y en su comentario hizo una propuesta que a mí me parece que pudiera ser la solución a una situación que se da al interno del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República y que también resulta ser un dilema para las autoridades con respecto a qué hacer con los bienes incautados. Todos ustedes saben que el Ministerio Público cuando inicia una investigación, pues más y más si se trata de una investigación que tiene que ver con asuntos de corrupción, lavado de activos, narcotráfico, ese tipo de delitos que supone se ha acumulado los que manejan ese tipo de red delictiva, pues han acumulado diversos bienes, casas, fincas, tienen negocios, porque el propio esquema de lavado de activos, pues establece ese tipo de inversiones, ¿verdad? Compran negocios, fincas, casas, vehículos. Entonces, el Ministerio Público cuando allana, procede a incautar todos esos bienes. ¿Qué hacer con todos esos bienes? Porque hay que recordar que el decomiso de esos bienes solo lo puede hacer el Ministerio Público cuando ya tiene una sentencia condenatoria y esa sentencia, además de declarar culpable a las personas que se entienden son los dueños de esos bienes, pues también ordena que el Ministerio Público puede decomisar esos bienes. Es el juez quien determina cuáles son de esa, del universo de todos esos bienes, cuáles son los bienes que se van a decomisar y proceder entonces a pasar a ser propiedad del Estado. Establece la propia ley entonces luego cómo puede entonces el Estado, qué hacer el Estado con estos bienes, proceder a venderlos en pública subasta, que es lo que regularmente se hace. Pero para que suceda eso, pasan años, años. Los procesos en los tribunales todos sabemos que llevan años. Entonces, durante todos esos años, la mayoría de esos bienes se pierden su valor, se destruyen. Y, pues, don Álvaro decía, vamos a formar, sugirió, que se forme una comisión para que por lo menos los que tienen que ver con bienes productivos, es decir, aquellos negocios, fincas que están en producción, negocios, pues puedan seguir operando. Que es lo que pasa en muchos países, es decir, los gobiernos, las autoridades incautan los bienes, ¿verdad? Allanan, incautan, pero esos negocios, si se tratara de negocio, continúan operando. Continúan operando. Y continuar operando implica que también las personas, los empleados que viven de ese trabajo y que nada tienen que ver con la red, con la mafia organizada, pues mantienen su salario, pueden seguir trabajando. Y además también el fisco puede seguir percibiendo. ¿Por qué? Porque si son negocios que se dedican, por ejemplo, a la venta de cualquier artículo, ya sea de productos, de bienes o servicios, pues van a generar, van a obtener un ingreso por los pagos de impuestos. Por ejemplo, el ITEVIS, que deben pagar los negocios que reportan ventas. Entonces, en este momento, sobre todo, en este momento de pandemia, en este momento donde se ha perdido, muchas personas han perdido el empleo, donde el presidente de la República tiene una cruzada para rescatar el empleo, mantener el salario, preservar el salario de las personas, yo pienso que es un contrasentido lo que está pasando con cerrar esos negocios y esas fincas, sino que lo que se debería hacer es mantenerlos abiertos y mantenerlos produciendo. ¿Y qué se hace con los vehículos y casas, apartamentos, mansiones que son incautadas por las autoridades? ¿O más bien que se mantienen todavía sin ser ya propiedad directa a través de la incautación? Sí, sí, cuando están todavía en ese proceso, señalábamos de incautación. De un tema, señalé al comenzar, alrededor de las 7, lo que sea, de que efectivamente, Julieta tiene razón, de que esos bienes incautados, o, 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 y si no incautados, retenidos mientras se define la situación que no está definida, tiene que venir un juicio, etc., sigan produciendo todas esas empresas de todo el mundo, de quien sea, que sigan produciendo porque eso es empleo, eso es bienes de consumo, etc. Así es, don Álvaro, en ese sentido es que va mi comentario, que estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha planteado y sobre todo lo que usted dice que pudiera conformarse una comisión porque eso pudiera ser, las autoridades del Ministerio Público pudieran conformar una comisión que se encargue de velar porque estos negocios sigan produciendo, sigan vendiendo, sigan dando el servicio de lo que se trate, esas fincas se sigan produciendo, sigan en condiciones de productividad, es decir, se sigan cosechando, se sigan produciendo, y entonces lo más importante de todo esto es que esas miles de personas que dependen de ese trabajo pues puedan seguir trabajando y no pierdan sus empleos. Lo que usted plantea, don Willis, sobre los bienes que son, por ejemplo, vehículos y casas, ¿qué es lo que ha hecho el Ministerio Público tradicionalmente? Con respecto a los vehículos, el Ministerio Público lo que ha hecho es asignar esos vehículos a sus fiscales, básicamente. Ustedes saben también que los vehículos, si se guardan ahí y se paran en un parqueo, pues también se deterioran y se dañan. Los vehículos como las fincas o empresas que se cierran. Exacto. Pero en este caso los vehículos sí son asignados a fiscales. Los vehículos regularmente el Ministerio Público los asigna a los fiscales, porque ¿qué es lo que pasa? Y los apartamentos también. Pero déjame explicar un poco lo de los vehículos, la razón de ser. El Ministerio Público tiene alrededor de, sobre los mil fiscales. El fiscal en su trabajo diario tiene que hacer descenso, traslados a lugares, tiene que realizar un sinnúmero de diligencias de investigación para cuando está investigando un caso. Entonces, regularmente las instituciones del Estado, todas las instituciones del Estado, proveen al funcionario que tiene que utilizar un vehículo para poder ejercer sus funciones. Regularmente le provee ese vehículo. La diferencia entre la Procuraduría General de la República y, por ejemplo, cualquier otra institución de otra naturaleza, es que las otras instituciones tienen que comprar, tienen que hacer una inversión. Una pregunta, Julieta, a usted, que está hablando de eso, de la justificación, ¿verdad?, para el uso de los vehículos por parte de los fiscales. Vamos a suponer que ese vehículo, en manos del fiscal, se daña. El vehículo está averiado, ¿verdad?, y descargan a la persona que es la dueña real de ese vehículo. ¿Quién arregla el vehículo? ¿Lo arregla el fiscal? ¿Lo arregla el Estado, la Procuraduría, la Fiscalía? ¿Quién lo arregla? ¿O se lo entregan dañado? Mire su vehículo dañado, lléveselo, ya es suyo. ¿Qué pasa en un caso así? No, no, la institución le da mantenimiento a esos vehículos. Porque recuerde que la institución, que tiene todos esos bienes en calidad de guardián, tiene que preservar, tiene que preservar el Estado en que deben de mantenerse esos vehículos. Sí, mire, que una amiga que yo tengo, ella vive en un edificio de apartamentos, esa amiga, y ahí en ese edificio hay un apartamento que está en este momento incautado por el Ministerio Público, desde hace ya mucho tiempo, y en una ocasión, en una ocasión, ahí vivía un representante del Ministerio Público, en ese apartamento incautado, y lo cuidó tanto el apartamento, lo cuidó tanto, que el apartamento tenía varios acondicionadores de aires instalados, tenía cortinas, tenía algunas cosas en ese apartamento. Lo cuidó tanto, ese Ministerio Público, que cuando se mudó, se llevó todo lo que había. Todo lo que había en ese apartamento se lo llevó, que no era de él. Y cuando le entregaron el apartamento al dueño, se lo entregaron... Entonces, yo digo, ¿qué va a pasar cuando le entreguen o si le entregaron? Yo después no, no tuve la información, si a la persona la descargaron y le entregaron su apartamento. ¿Qué pasa en un caso así? ¿Qué le van a entregar a esa persona? Mire, cuando el Ministerio Público hace un allanamiento, levanta un acta, un acta de allanamiento, y en ese acta especifica en qué condiciones, no solamente los bienes muebles e inmuebles que está incautando, sino también en qué condiciones están. Fondo musical. ¿Y qué encuentra en esos bienes? Cundo, Cundo, un pequeño fondo musical para la poesía, la poesía que está declamando Julieta Tejada, por favor. ¡Mejor llévatelo, Cundo! Seguimos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue, nunca termina esta Z101. Tenemos a Fausto Figuereo, de FENACODEP, los comerciantes de nuestro país, pero antes, Fausto, te vamos a llamar en unos minutos, porque va a redondear su comentario, es Julieta Tejada. Adelante, Julieta. Yo decía, antes de la pausa, que las instituciones del Estado regularmente le proveen a los funcionarios cuyas funciones demandan del uso de un vehículo para llevarlas a cabo, tienden a comprar, adquirir. En el caso de la Procuraduría, lo que ha pasado históricamente es que, como tenía la situación de qué hacer con tantos vehículos ahí, que muchas veces no se tenía ni siquiera el espacio donde tenerlo, entonces se tomó la decisión de que a todos esos fiscales entregarle vehículos de esos que se tenían bajo la custodia y de manera que la Procuraduría sí se economizaba una gran cantidad de dinero en las compras que suponía entonces hacer para proveerles de los vehículos. Ahora bien, lo que yo quiero señalar y que me pareció súper interesante es lo que plantea don Álvaro, de que se cree una comisión, porque no existe, entonces que se cree una comisión para, porque ya sabemos qué pasa con los bienes que tienen que ver, por ejemplo, con los vehículos. Ya sabemos que los fiscales lo utilizan. Los apartamentos también. Y los funcionarios que tienen, también por la naturaleza de su trabajo, que también tendrían que utilizar vehículos para ejercerlo. Con los apartamentos no pasa 100% así. Pudiera darse un caso de que algún apartamento lo esté utilizando algún que otro funcionario en calidad de préstamo, pero no es así. La cantidad de apartamentos, y de hecho están en la página de la Procuraduría General de la República, colgados, que están incautados y que realmente no están cerrados, son inmensos, que también se deterioran. Porque la idea es buscar la solución para darle un uso que represente un ingreso para el Estado. Por ejemplo, en el caso de los apartamentos, bien pudieran ser alquilados, y que entonces eso te mantiene el apartamento en buen estado. Todos sabemos que las cosas que no se usan se dañan. Eso le genera ingresos al Estado, a la Procuraduría en este caso. Y entonces con el tema de los negocios, de las empresas y de las fincas, mantenerlas operando. Mantenerlas operando y eso va a significar, además de que no se van a deteriorar, va a generar ingresos para el fisco porque tendrán que seguir pagando sus impuestos. Y además, y lo más importante, en este momento de pandemia en que vivimos, las personas que viven de su trabajo, que trabajan en esos negocios y en esas fincas, pues tendrán garantizado su trabajo y podrán seguir devengando un salario. ¡Gracias!